Esta lucha actual que Néstor Kirchner, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner llevan adelante junto con los otros líderes populares de América Latina no es, en nuestro caso, un pensamiento extravagante ni es un oportunismo de época sino que forma parte de las más ricas tradiciones argentinas forma parte de nuestra historia y forma parte de un proyecto inconcluso que lleva 200 años No solo hay que generar pensamiento latinoamericano sino que hay que generar una práctica latinoamericana de defensa de nuestro Vamos a tener que convencer Fronteras a Puebla que somos una gran patria, que tenemos intereses comunes y que tenemos que dar pasos prácticos la interconexión energética, la interconexión eléctrica, la interconexión con gasoductos la defensa de los precios de nuestros commodities para que nos puedan bajar estamos transitando una de las más formidables crisis que tuvo el mundo y está claro que se generó en el centro, no en las periferias nos van a venir a reclamar a las periferias la solución dejemos de ser periferias y para poder dejar de ser periferias y pensar en periferias tenemos que tener muchos libros como estos muchas reuniones como esta, muchos laburos y sobre todo mucha labor de convencimiento a los demás de que también a ellos les conviven la Argentina no es ni más ni menos que una de las tantas provincias o países localizados, es un fragmento de las provincias unidas son cuatro los fragmentos el Uruguay, la Banda Oriental, Bolivia, el Alto Perú, Paraguay y Paraguay y Argentina, el trozo más grande, el núcleo rioplatense de lo que fue esa fragmentación esa fragmentación de los disreinajes que acá Mario relata muy bien ese precio que se paga por ser libres el triunfo de la independencia es también el fracaso de la unidad y ese concepto está muy claro en este libro que conforma a una reflexión que si bien el título dice que va de Moreno a Perón también no lo veo, va de Perón a Perón y porque creo que va de Mario Porto a Moreno y a Moreno a Perón y entonces el libro va de Perón a Perón porque plantea en primer lugar la concepción de Mario como peronista que es la mirada de un peronista a la izquierda nacional latinoamericanista que establece un libro de concepción teórica que recupera la teoría y el pensamiento latinoamericano en la historia argentina pero lo hace desde la trinchera del compromiso político quiero destacar que muchos de estos textos son el resultado de charlas para grupos de militantes que Mario venía dando desde hace años yo tuve el gusto de participar de alguna, de escucharlo y además porque tanto Mario como Jorge tienen una formación latinoamericanista desde su propia ministra de Hacienda en la izquierda nacional porque hablamos que es una cita bibliográfica imprescindible para cualquiera que quiera comprender la nación latinoamericana y que quiera comprender muchísimas de las páginas que acá están expresadas Gracias 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 por ver el video.